La esperada, esperadísima reunión entre el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha durado apenas 35 minutos y ha servido únicamente para ilustrar la falta de sintonía entre ambos. Sánchez ha iniciado el encuentro con un tímido intento de dar la mano a Rajoy, que no se ha dado por aludido. El desacuerdo ha afectado incluso al lugar en el que han comparecido al término del encuentro, ya que mientras Rajoy ha ofrecido explicaciones en la sala de escritorio del Congreso, Sánchez lo ha hecho en la sala de prensa. Rajoy le ha transmitido al líder de los socialistas que lo más razonable sería un gobierno del PP apoyado por el PSOE y Ciudadanos. Por su parte, Pedro Sánchez ha dicho que el PSOE siempre ha sido leal a los intereses de los españoles y ha pedido al presidente del gobierno que le ordene a sus ministros que acaben ya con la campaña del miedo. Es decir, que como todos esperábamos, esto ha sido la crónica de un desencuentro más que anunciado, Kiko. No esperábamos otra cosa. Pues no, es una obra de ir a ver una obra de teatro cuando sabes el argumento, la verdad, sí. Ya sabes el final. España, en esta encrucijada que tenemos en un contexto internacional tan grave como el que tenemos, me recuerda en el 711 los huitiza con don Rodrigo. Es decir, al final van a venir de fuera y nos van a comer la merienda. Y al final va a pasar como muchas partes de la historia de España, que es por la propia el cainismo que tenemos dentro. Por eso yo animo al señor Rajoy a dar un paso atrás, aunque sea por patriotismo. Jesús Ángel, ¿cómo lo ves? Hombre, dándole gran parte de la razón a Guillermo. Es que Mariano Rajoy es como esos toreros que ve el toro y se queda en el burladero. Y entonces ha llegado el maletilla, que es Pedro Sánchez, y se ha puesto a torear. Y cuando ha visto que el público empieza a decirle los soles, pues ha intentado meterse en el juego. Y lógicamente ya está fuera del juego. Los números son los números. Y los números dicen que Pedro Sánchez junto a Podemos, el PNV y la abstención de los independentistas le van a dar el gobierno. Pedro Sánchez está utilizando también a lo que es Ciudadanos para hacer un poco, digamos, el paripé. Y entonces, ante esa situación, tú para negociar tienes que dar algo. Entonces, el señor Rajoy, lógicamente, ni Ciudadanos ni el PSOE le van a apoyar. Por lo tanto, la única solución que tiene, si fuera un patriota, sería la siguiente. Como ha dicho él muy perfectamente, dar un paso atrás. Condicionar un apoyo al Partido Socialista con una abstención, con una condición también, pedir la cabeza de Pedro Sánchez. Y, por supuesto, intentar poner a la cabeza del gobierno una persona, entre comillas, de consenso. Y, aparte, pues meter a algún independiente para controlar ese gobierno y poner una señal de líneas rojas para poder condicionar el gobierno. El Partido Popular se da marcha para atrás, se renueva en condiciones que es lo que necesita. Y de esa forma, sería la única forma de que los radicales no llegaran al poder. De esa forma, sería la única forma de que, pues bueno, podríamos enfrentarnos a ese problema separatista que tenemos en Cataluña. Y de esa forma, nos podríamos enfrentar a los grandes problemas. Pero tiene que ser Mariano Rojo y ya de la situación. Porque es que no va a pactar nadie con él, tomar esa decisión. ¿Pero es planteable una solución así a estas alturas del partido, cuando ya todo parece tan enquistado? Yo creo que no. Yo estoy más con lo que decías tú, que es que todas las salidas ya son malas. El que no quiere ese gobierno, ese gobierno entrar en ese gobierno radical, PSOE-Podemos. El que no quiere es Pablo Iglesias. Por eso está planteando unas condiciones que son inasumibles para el PSOE. Por eso decía yo el otro día aquí, justamente eso digo. Lo que está planteando es dámelo todo, porque hombre, si me lo das, pues claro, si acepto el gobierno. Pero lo que está planteando son condiciones imposibles de asumir para el Partido Socialista. Incluso imposible empezar a negociar con ese planteamiento. Si quiere negociar con ese planteamiento de Podemos. Porque lo que quiere es que lo rechacen. Porque él no lo quiere ahora. Lo quiere un poquito más tarde y con el doble de diputados. Y los va a tener si se verifica ese tipo de gobierno o un gobierno de ese tipo con apoyo parlamentario, aunque sea para esas reformas del Partido Popular. Yo quiero una cosa. Creo que el pacto ya lo tiene tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias cerrado. Lo que yo pretendía decir era lo siguiente. Que hay que cambiar el foco y sobre todo a la opinión pública. El Partido Popular daría un golpe de efecto brutal si ponemos el foco, como lo he dicho, en que ellos han dado todo lo posible para evitar ese gobierno radical. Porque al final lo que va a aparecer, después del pacto que van a realizar esta gente, que es culpa del Partido Popular, que ha sido intransigente y no ha querido llegar a acuerdos. El gobierno entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, si no viene alguien muy importante y lo condiciona, va a suceder. Y luego otra cosa. Si se diera ese caso que he dicho al principio, que es muy difícil que se diera, y de hecho, ojalá se diera, y bueno, quitaremos a lo radical. Y hay que contar con la extensión de Ciudadanos, ¿no? Sí, sí, bueno, la extensión no, con los votos. Y Ciudadanos ha dicho que en un gobierno Partido Socialista como Podemos... No, 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 pero yo no estoy hablando de eso. Ya, porque yo no veo, esa operación no la veo tan... No, 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 Ciudadanos y Podemos son irreconciliados. Claro, por eso digo, por eso digo que... En el caso, estoy diciendo en el caso que PSOE, votar a Ciudadanos, lógicamente lo que tendría que hacer el Partido Popular es condicionar ese gobierno, para que no fuera un gobierno que se fuera de madre y consolidada la situación económica y que fuéramos la mejor, pero inmediatamente irse a la oposición, porque en esa oposición verdaderamente el Partido Popular, como han dicho aquí, haría esa renovación que es tan necesaria. Hay que condicionar el gobierno para que no lleguen los radicales y aparte te vas a la oposición. Y, por supuesto, si el Partido Socialista no aceptara ese gobierno, quedaría retratado como un partido radical, como hemos dicho antes o lo ha dicho antes Fernando, como ese partido radical que nos llevó a la guerra civil. Dices que PSOE y Podemos ya tienen el acuerdo cerrado. Y si eso es así... Ojalá me equivoque. Ojalá, me alegraría mucho. Fíjate qué curioso que tú dices, ojalá te equivoques, y yo estoy pensando, ojalá no te equivoques, porque creo que sería lo menos malo. Hoy mismo la presidenta regional del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, comparecía en la Asamblea Madrileña ante la Comisión de Investigación sobre la Corrupción, justamente como les decimos un día después de que la Guardia Civil registrara el despacho del exgerente del PP madrileño en busca de pruebas sobre una presunta financiación ilegal. Un hecho que Aguirre ha vuelto a negar y ha manifestado su confianza en los exconsejeros de Presidencia, Salvador Victoria, y la exconsejera de Educación, Lucía Figar, imputados ambos en el caso Púnica. Y esto afecta directamente a la cúpula del partido, al propio Mariano Rajoy, porque por mucho que digan en el Partido Nacional que esto no, que es una cuestión regional, hoy mismo la secretaria general nacional del partido, María Dolores de Cospedal, ha venido a señalar directamente a Esperanza Aguirre. Y sin embargo ella, Esperanza Aguirre, dice que se siente absolutamente respaldada por la cúpula nacional del partido. Pero los ciudadanos que ven que no hacen más que estallar casos y por lo menos ponen en cuestión muchas cosas. Verdaderamente el Partido Popular ha quedado, en este momento está quedado además de una forma cada vez más evidente y más clara, ha rinconado como una especie de agente tóxico en la política española con el que absolutamente nadie quiere saber nada. Bueno, yo no creo que sea un agente tóxico al Partido Popular. Yo quería saber, por ejemplo, cuántos imputados tiene el Partido Popular en el Congreso de Diputados, en el Ayuntamiento de Madrid, sin embargo otros partidos sí tienen diputados imputados y tienen también concejales imputados en alto nivel. ¿Es la estructura del PP? No, yo no te voy a quitar la razón, ¿vale? Lo que quiero decir es que tan tóxicos al Partido Popular como otros partidos, ¿vale? O sea, y lo que pasa es que ahora mismo está el foco en el Partido Popular y estamos hablando sobre todo de imputaciones que puede quedar en nada, en ese sentido. Investigaciones. Sí, vaya por adentro de la presunción de inocencia, pero el ruido que se está haciendo hace poner muy en cuestión lo que está ocurriendo. El ruido es brutal y le doy la razón que la sensación que tiene toda la sociedad es esa. Pero claro, es que ese ruido, cuando sucede otros casos de corrupción, cuando, por ejemplo, en Cataluña, por ejemplo, imputaron a la que era secretario general, de los socialistas en Cataluña, es que nadie ha hablado de eso. Estamos hablando de Andalucía, han tenido dos presidentes que están imputados y que los tenían protegidos el Partido Socialista. Estamos hablando de mayor caso de corrupción de Europa en Andalucía. Y además, si vemos el conjunto de los imputados que hay en España, el partido que más imputados tiene es el Partido Socialista, que no te quito razón en lo que te estoy diciendo. Sí, pero si lo estás hablando tú, ¿por qué no se habla de esa corrupción? Pues es una buena pregunta. Porque no se habla, porque lógicamente los medios de comunicación están metiendo el foco en el Partido Popular. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se pretende es al Partido Popular, como tú has dicho, aislarle, quedar un partido tóxico, primero sin cumpar... Todos los medios de comunicación son de izquierda, todos los jueces de izquierda, toda la policía de izquierda... Pero hay discursos que se compran con mucha facilidad. El Partido Popular y los militantes del Partido Popular, los políticos, deben buscar esos apoyos en aquellos medios de comunicación, en aquellos periodistas que durante cuatro años la vicepresidenta Soraya Sánchez-Santamaría y el presidente María Rajoy se han cargado de regar, de regalarles, de salvarles de la quiebra, de regalarles televisiones, de consolidar un duopolio televisivo, estoy hablando de La Sexta, estoy hablando de Cuatro, estoy hablando del Grupo Prisa. Oye, que les defiendan ellos al Partido Popular e incluso diría que respondan también esos grupos de cómo han podido recibir tantos favores de un gobierno tan corrupto, incluso comiendo algo de carne de perro. Oye, que respondan, pues si son tan corruptos todos, ¿por qué les ha ido también a esos medios de comunicación con este gobierno? Hay varios casos que han salido desde el 20 de diciembre, no antes. Bueno, antes sí, antes salió uno que no era un caso de corrupción, el extracto bancario de la señora Aguirre, una semana antes. Ese gobierno municipal del que ahora tanto nos quejamos y nosotros padecemos los madrileños, tuvo mucho que ver en que una semana antes se filtrara el extracto de la cuenta bancaria de la señora Aguirre. Y si hablabas con Aguirre y estar señalaban directamente, directamente al Palacio de la Moncloa de esa estación. Así que vamos a repartir las culpas de quiénes son los culpables de verdad. ¿Quién pone el foco? ¿Quién pone el foco? Yo te voy a dar la razón y todo eso. Es posible, esto que se ha planteado está muy bien. Quedadamela porque se lo ha hecho. No, pero voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hoy ha ido la señora Esperanza Aguirre al Parlamento a hablar de corrupción, ¿no? Y constantemente estamos hablando de la operación púnica. Nadie habla que el alcalde de Parla era socialista y estaba presuntamente pagada por este grupo de personas que corrompían, ¿no? Nadie habla que presuntamente la campaña del señor Tomás Gómez fue financiada. Ahora voy a hacer de Kiko, ¿por qué? Bueno, lógicamente lo que ha dicho Kiko ha dado en el claro, pero también es verdad que tenemos que hablar de todo en su conjunto porque si no perdemos las perspectivas, si tenemos siempre el foco en cosas concretas de uno y a los otros cogemos y le limpiamos la imagen, pues al final lo que se hace es un... ¿Quién pone el foco? Los medios de comunicación los medios de comunicación no, pero es claro a Guillermo lo tenemos muy callado. A ver. Esta noche en El Gato les estamos hablando de la memoria histórica. La verdad es que la obsesión de la izquierda por borrar de nuestra historia cualquier vestigio que no le resulte ideológicamente afín ha llevado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a cometer un grave error, mandar que retiren una placa y a las pocas horas verse obligada a recular consciente de que había cometido una equivocación. Se trata del homenaje a los carmelitas asesinados por los republicanos, recordado por una placa en el cementerio de Carabanchel Bajo. La placa vuelve a estar en su lugar, pero Jesús Ángel, parece mentira, pero esto está pasando, estas cosas están ocurriendo. Es verdad, lo estábamos hablando, que parece que esto es un mal sueño, pero está sucediendo, ¿no? La verdad que será lamentable que, primero de todo, todo esto está pasando porque existe una ley, una ley que ha secuestrado nuestra historia, que es la ley de memoria histórica, y le pediría a todas las personas que no están viendo que leyeran lo que dice esa ley, porque es una aberración constante, ¿no? Es una ley donde quiere poner a unos buenos y otros muy malos, es una ley que, lógicamente, se tendría que leer, y el señor este, el alcalde del pueblo que quiere requerir, tendría que preguntarse primero que si hubiera ganado el Frente Popular, si sería alcalde del Partido Popular y defender sus ideas, esa es la primera pregunta que tendría que hacerse. Esta ley, lo primero que hace de todo es, como he dicho, poner unos buenos, unos malos, marca una época determinada, y esto solo pasa en países totalitarios, por ejemplo, como en Cuba, como en Corea del Norte, y lamentablemente, la única democracia avanzada que es España o como es España está sucediendo. ¿Por qué sucede? Por una sencilla razón, porque lo que pretenden, incluso te vas leyendo la ley, dice que hablan de la reconciliación, pero vemos que, por ejemplo, a las brigadas internacionales hay que hacerle un homenaje, ¿vale? A las brigadas internacionales que era el ejército que trajo aquí Stalin, que al Maki, que era también un ejército que dependía del Partido Comunista y que dependía, por supuesto, de ese gran genocida que era Stalin, también hay que hacerle un homenaje. ¿Por qué? Porque hay que coger y quitar todo lo malo que hicieron ese Frente Popular, ese Frente Popular que dicen que era democrático y no era democrático porque estamos hablando del Partido Comunista que nunca ha sido democrático, de un Partido Socialista radical que tampoco era democrático, de los anarquistas, estamos hablando de la Esquerra Republicana que era un partido golpista y de un partido racista como era el PNV. Ahí quieren plantar ellos la legitimidad de la democracia, ¿vale? ¿Por qué? Porque para ellos lo que fue la transición, la transición española viene de Franco y entonces, pues como hemos dicho aquí muchas veces, la hicieron ministros franquistas, Franco puso al jefe del Estado, heredamos, como dicen ellos, la bandera, el hilo nacional, entonces todos estos símbolos hay que eliminarlos y hay que trasladar la legitimidad democrática en un frente popular que era totalmente antidemocrático. De esta forma, ¿qué es lo que pretenden? Pues que una parte de España o la España que ellos pretendieron en su momento aniquilar, pues que sea totalmente ilegítima y lo que es lamentable que haya un partido popular que seguramente muchos miembros vienen de donde vienen, sus padres, sus abuelos y sus tíos y que no existirían como partido y podrían defender esas ideologías si hubieran ganado los del otro lado que estén manteniendo una ley que es una aberración. ¿Por qué es una aberración? Porque una ley que dice que si yo te doy a ti un puñetazo, yo soy muy malo, pero si tú me das a mí, tú eres muy bueno, pues lógicamente es una ley que es una perversión en sí misma y lógicamente lo que quieren hacer es secuestrar nuestra historia, manipular nuestra historia para justificar sus aberraciones plantando a unos como muy malvados y otros muy buenos. Ahí hemos visto al señor Largo Caballero. El señor Largo Caballero tiene su estatua y aquí nadie dice nada. ¿Vale? Si vamos a quitar todas las calles, quitemos todas, quitemos la del carnicero de Paracuellos, quitemos la de la señora pasionaria que era un agente de Stalin y quitemos todas y tratemos a todos por igual con objetividad, no con manipulación y transgresando totalmente la historia para que la gente veramente no sepa dónde vive, la gente veramente pues pueda ver a una parte de la España pues como como algo radical y rancio cuando veramente aquí hubo una guerra civil y lo que tienen que jugar la guerra civil es la historia, no los políticos. La verdad es que esto va a continuar pero ya se ha iniciado. La alcaldesa de Madrid también hizo desaparecer el monolito en memoria del alférez provisional de la plaza de Felipe IV y tiene previsto acabar también con el reconocimiento a José Calvo Sotelo en la plaza Castilla de Madrid. Y después de eso vendrá todo esto, tengo aquí una lista con más de 30 nombres de calles que la alcaldesa de Madrid tiene previsto ya retirar. Encontramos nombres como la calle Batalla de Belchite, Caídos de la División Azul, 1 de Octubre, Arco de la Victoria, Crucero Baleares, Arriba España, General Yagüe, puede celebrar mola. Fernando, la lista puede ser interminable. La lista puede ser interminable porque además ahora como ha habido una absoluta satanización de todo este asunto, pues naturalmente prácticamente todo el que hubiera vivido en la época es sospechoso y por tanto tiene que ser expulgado del callejero. No es una cuestión de bandos, precisamente estamos apelando a lo contrario. Pues esta es la consecuencia que estamos viendo todos. La verdad que ha sacado unas imágenes donde estaba Largo Caballero y al lado estaba el señor Prieto, ¿no? El señor Prieto que una escolta de este señor mató a Carlos Sotelo precisamente, ¿no? Porque lo que esta gente lo que tenían, como dicen en Sudamérica, batallones de la muerte, batallones de la muerte organizados desde el propio Estado para matar a la gente que no pensaba igual que en ellos, a la gente como decía perfectamente, a la gente que tenía una religión, en este caso la religión católica y Kiko, no des ideas de todas las cosas que van a cambiar porque la van a cambiar. No, pero hay que dar las ideas porque hay muchos que callan diciendo bueno, bueno, que quiten lo de Yahweh, que quiten lo de... ¿Qué más da? Que a mí no me tocará yo, no. Pero le llegará a ellos también. Claro, primero van a quitar a Yahweh. Y la convivencia democrática. No me preocupé porque yo no lo era. Exactamente. Pero luego quitarán a los religiosos, quitarán a los reyes y pondrán a sus falsos ídolos. ¿Por qué? Porque ellos quieren cambiar este régimen para imponer sus ideas totalitarias.